Carla Tarazona y Cristian Domínguez son captados juntos en una cita. ¿Acaso van a retomar su relación sentimental? La conductora Carla Tarazona y Cristian Domínguez supuestamente mantienen una sólida relación solo como padres. Sin embargo el portal de Instarándula lo hizo una vez más y los captó en surco donde se puede apreciar que Cristian Domínguez camina delante de Carla Tarazona mientras ingresan a esta puerta. Y aunque el lugar se desconoce todavía, lo que sí es raro es que Carla Tarazona se tome su tiempo para salir con el hoyuquito Domínguez. Esto solo confirmaría que la conductora de televisión es la incondicional del cumbiambero. Por favor, un poquito de dignidad. Pamela Franco se defiende tras acusaciones de maltrato de su bailarina y la despide. Pamela Franco señaló que al igual que las bailarinas de su agrupación, ella viaja en bus para trasladarse a todos los lugares donde se presenta. Pero claro, quien la sigue sabe que ella efectivamente se traslada en bus, pero solo cuando es Lima, porque cuando es provincia, Pamela Franco, mediante sus redes sociales, se graba subiendo a todos los aviones que la transportan hacia sus presentaciones. A la cumbiambera le preguntaron directamente qué pasó con su bailarina Lucero y ella comentó que la despidió. La verdad, ella ya no trabaja conmigo y solo puedo señalar que al igual que mi equipo, viajo con ellos en el bus y eso no es solo de ahora, porque se da desde hace muchísimo tiempo. Creo que es un poco exageradito lo que dice, pienso que lo que quiere es llevarlo por el lado del humor, porque a ellas las trato bien, ellas saben que también voy en bus, comentó Pamela Franco. Pero las chicas no solamente se quejaron de que ella iba en bus, sino que se tenían que bañar con pañitos húmedos porque ni siquiera le daban el tiempo de hacerlo. Además, revelaron que el pago no era acorde a todo el sacrificio que las bailarinas hacían por ella. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!